Entre los límites del estado de Michoacán y el estado de México, escondido entre las montañas cubiertas de pinares, se encuentra un rincón natural maravilloso, el Santuario de la Mariposa Monarca de Sierra Chincua. Flora, hay fauna, hay aves, y ya el guía les dará una explicación sobre todas las dudas que tengan ustedes sobre la mariposa, sobre el área. Desde tiempos inmemoriales, cada año llegan hasta estos bosques de pinos millones y millones de mariposas monarca, venidas desde el norte de los Estados Unidos y Canadá, tras haber recorrido miles de kilómetros. Las monarcas comienzan a llegar a los bosques mexicanos entre finales de octubre y principios de noviembre, y permanecen aquí hasta finales de febrero o principios de marzo, dependiendo de las condiciones climáticas. Si les toca un día soleado, van a ver una gran cantidad, de cientos de millones de mariposas monarcas revoloteando si hay sol, pero se encuentran en un lugar como más fresco, estaríamos hablando que se van a encontrar como hibernando, aletardadas en los troncos de los árboles. Nuestra visita no fue tan afortunada, con respecto a las mariposas, pues el día no estaba despejado, la temperatura era de 5 grados centígrados, y una tormenta invernal acechaba nuestro trayecto. Aunque eso sí, respiramos el aire más puro, aunque el ascenso hacia los 3.500 metros de altura, nos empezaba a ser un poco asfixiante por el descenso del nivel de oxígeno en el aire. Así que mejor antes de plantearse la visita, hay que tener en cuenta varios factores. Hay que estar conscientes que podemos encontrar nublado, podemos encontrar soleado, incluso hay veces que está lloviendo, o hay épocas que cae nieve, entonces las temperaturas aquí varían de un día para otro. En primer lugar, durante los meses de diciembre y enero, es cuando más mariposas hay, pero están arracimadas en los árboles a más de 20 metros de altura, debido a que las temperaturas rondan los 0 grados. Quizás el mejor mes para verlas sea febrero, cuando empiezan a subir las temperaturas y comienza una actividad frenética de reproducción y búsqueda de alimento para iniciar su migración de regreso al norte. Conservar estos bosques es preservar el futuro de esta y todas las especies que habitan en Sierra Chincua, así como el trabajo de Diego y el de las generaciones venideras de muchos mexicanos. Respetemos y cuidemos de nuestro México. Para ACUSÉ, Carla Sandoval. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!